hola hola mis bellas saludos a todas bienvenidas y bueno para este set estaré utilizando el acrílico azul de mi colección neón y este mix de glitter de la colección elegantes de glitters que les compartí en un vídeo anterior y bueno pues estaré agregando este mix en cuatro uñas y en una uña estaré aplicando el acrílico azul que les mostré y bueno mis chicas pues si son nuevas por aquí las invito a darse un recorrido por el canal y si les gusta el contenido las invito a que se suscriban y si te suscribes no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo al canal y bueno pues también quiero aprovechar para mandar saludos a lucia paula muchas gracias hermosa por tu apoyo ella constantemente está compartiendo mis vídeos en facebook y también quiero enviarle y agradecerle a shara de león que ella constantemente comparte mis vídeos en instagram a monse velasco y a dianis ramírez que también han compartido algunos de mis vídeos así que muchas gracias hermosas por su apoyo y bueno pues también quiero darle la bienvenida a las nuevas que se han estado agregando a este canal espero que se queden conmigo por mucho tiempo y bueno mis chicas pues continuando con la aplicación como pueden ver estoy tomando perlas pequeñas aquí ya depende de ustedes si quieren las uñitas muy saturadas o si quieren transparencia yo estoy aplicando algo medio no las quiero tan saturadas pero tampoco quiero que tengan mucha transparencia así que pues estoy tomando perlas medianas un poco húmedas y pues lo voy distribuyendo en toda la uñita y voy acomodando de la forma deseada y teniendo cuidado que la aplicación me quede uniforme ya que pues estaré encapsulando con acrílico cristal y como ustedes saben no me gustan las uñas gruesas y tampoco me gusta perder tiempo limando así que trato que me quede la aplicación delgada y uniforme y bueno pues aquí continuaré aplicando este mix estos mixes de glitters chicas los pueden adquirir solos también los pueden adquirir ya decorados obviamente ya decorados salen más caros a mí me encantaron estos glitters así que por eso adquirí la los glitters decorados y los que no vienen mixteados o decorados no debería decirles cómo se dice bueno sería ya mixteados o ya mezclados y pues sí mis chicas a mí me encantaron así como están con la hojita de oro y la mezcla al confeti dorado pero como les comento también los pueden adquirir solos por si ustedes quieren utilizarlos para hacer otras mezclitas pues también los pueden adquirir de esa forma verdad pues ya es opcional y bueno mis chicas pues estaré aplicando el mix en cuatro de las uñitas y en una uñita estaré aplicando el acrílico azul y pues sí mis chicas este diseñito va a ser sencillo no quise aplicar mucha decoración porque yo quería que se luzca el mix que sea lo que resalte en el diseño así que decidí no aplicar cristales en la única uñita que aplique decoración es en esta donde estoy aplicando el acrílico azul estaré aplicando o decorando con unos copos de nieve y un firework les estaré mostrando una plaquita más adelante del vídeo pero esa plaquita al final cambie de opinión no la utilice decidí aplicar unos copos de nieve otra decoración navideña diferente a la de la placa pero ese procedimiento no se los mostré para que el vídeo no se hiciera muy largo tampoco deje el procedimiento de limado por lo mismo para que no se haga muy tardado el vídeo y pues no se les haga muy aburrido pero pues ese procedimiento ya lo tengo en otros de mis vídeos y bueno mis chicas pues en esta uñita estaré dando el grosor adecuado ya que pues no la estaré encapsulando y las otras uñitas donde aplique el mix de glitter pues es así las estaré encapsulando con acrílico cristal siempre teniendo el cuidado de que me queden delgadas y uniformes porque pues ya saben que no me gustan las uñas gruesas y tampoco me gusta perder tiempo limando y bueno mis chicas pues como no hay mucho que explicar en este diseñito pues las dejo con el vídeo muchas gracias por acompañarme que dios las bendiga y nos saludamos en un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.